Hola a todos, mi nombre es Miriam Torres, mi compañera se llama Ivelis Dastas. Juntas trabajamos en Hispanic Family Center en el programa de prevención de asma pediátrica. Hola a todos, mi nombre es Ivelis Dastas, mi co-worker Miriam Torres, y ambos trabajamos juntos en el Hispanic Family Center en el programa de asma pediátrica. Nuestro programa está dirigido para niños asmáticos entre las edades de 0 a 8 años que vivan en el condado de Camden y tengan un plan de tratamiento de asma proporcionado por su proveedor de salud. Nuestro programa es para niños asmáticos de los edades de 0 a 8 que vivan en el área de Camden y tienen un plan de tratamiento de asma que se han dado por su proveedor de salud. Nuestro programa de asma ofrece incentivos y manejo de casos individualizados a las familias. Nuestro programa de asma ofrece incentivos y manejo de casos individualizados a las familias. Si desea obtener más información sobre el programa pediátrico de asma, se pueden comunicar al 856-963-0270. Si desea obtener más información sobre el programa pediátrico de asma, se pueden comunicar al 856-963-0270. Será un placer poder orientarles y asistirles. Muchas gracias. It will be a pleasure to assist you. Thank you.